Ya están abiertas las inscripciones para la Escuela de Artes y Oficios en el Centro Cultural La Quinta. Alejandro Cerón, Jefe de Cultura y Turismo, nos cuenta cómo va a ser este proceso. Bueno, en este momento hemos abierto las inscripciones para dos áreas de la Escuela de Artes y Oficios. Es para el área de tejeduría y para el área de talla en piedra. Todas las personas que estén interesadas en inscribirse en estas dos áreas, pues son bienvenidos. Tan solo deben traer su documento de identidad, la fotocopia del documento de identidad, aquí a la Oficina de Cultura y Turismo y realizan la inscripción. Si son menores de edad, deben traer la fotocopia del documento de identidad también y la fotocopia del documento del acudiente. ¿Plazo límite para las inscripciones? La idea es que vamos a tener abiertas estas inscripciones por ahí unos 20 días máximo, es decir, hasta principios de agosto. Entonces, pues la idea es que vengan lo más pronto posible y se puedan inscribir, porque a principios de agosto ya estarían empezando los cursos. Bueno, podemos contar un poquito más, pues para que las personas se interesen de qué va a tratar cada una de estas clases. Bueno, en el taller de tejeduría aprenden macramé, aprenden pues todas las diferentes técnicas de tejidos. Es un taller dirigido para niños, es un taller dirigido para adultos. Muchas señoras se han interesado incluso en este taller, también digamos que son bienvenidas, no hay un límite de edad. En el taller de talla en piedra les enseñan pues el manejo de la piedra para hacer esculturas, para hacer obras pues ya más digamos de gran tamaño. Y también incluso les enseñan a hacer placas, les enseñan pues a manejar la piedra y pues a hacer el tallado en piedra. Bueno, ¿a quién se deben acercar las personas para realizar la inscripción? Deben acercarse acá a la oficina de cultura y turismo, traer los documentos de identidad y aquí les hacemos nosotros la inscripción. Deben acercarse si vienen de lunes a viernes en el horario de 7 y media a 12 y media o de 1 y media a 4 y media de la tarde. Si vienen el sábado de 8 de la mañana a 12 del mediodía.